El origen de algunas palabras de nuestro léxico popular Ensalzaré con esmero el benemérito FIACUN Yo, cronista meditabundo y aburrido, dedicaré todas mis energías a hacer el elogio del FIACUN A establecer el origen de la FIACA y a dejar determinados de modo matemático y preciso los alcances del término Los futuros académicos argentinos me lo agradecerán y yo habré tenido el placer de haberme muerto Sabiendo que 361 años después me levantarán una estatua No hay porteño desde la boca a Núñez y desde Núñez a Corrales que no haya dicho alguna vez Hoy estoy con FIACA O que se haya sentado en el escritorio de su oficina y mirando al jefe no dijera Tengo una FIACA De ello deducirán seguramente mis asidos y entusiastas lectores Que la FIACA expresa la intención de tirarse a muerto Pero ello es un grave error Confundir la FIACA con el acto de tirarse a muerto es lo mismo que confundir un asno con una cebra o un burro con un caballo Exactamente lo mismo Y sin embargo a primera vista parece que no Pero es así Sí señores es así Y lo probaré amplia y rotundamente De tal modo que no quedará alguna duda respecto a mis profundos conocimientos de filología lunfarda Y no quedarán porque esta palabra es auténticamente genovesa Es decir una expresión corriente en el dialecto de la ciudad que tanto detestó el señor Dante Alighieri La FIACA en el dialecto genovés expresa esto Desgano físico originado por la falta de alimentación momentánea Deseo de no hacer nada Languidez Sopor Ganas de acostarse en una hamaca paraguaya durante un siglo Deseos de dormir como los durmientes de Éfeso durante ciento y pico de años Sí, todas estas tendencias son las que expresa la palabra mencionada Y algunas más Comunicábame un distinguido erudito en estas materias Que los genoveses de la boca cuando observaban que un párvulo bostezaba Decía Tiene la fiaca encima tiene Y de inmediato le recomendaban que comiera, que se alimentara En la actualidad el gremio de almaceneros está compuesto en su mayoría por comerciantes ibéricos Pero hace 15 y 20 años la profesión de almacenero en corrales, la boca, barracas Era desempeñada por italianos y casi todos ellos oriundos de Génova En los mercados se observaba el mismo fenómeno Todos los puesteros, carniceros, verduleros y otros mercaderes provenían de la bella Italia Y sus dependientes eran muchachos argentinos, pero hijos de italianos Y el término trascendió Cruzó la tierra nativa, es decir, la boca Y fue desparramándose con los repartos por todos los barrios Lo mismo sucedió con la palabra mangiar Que es la derivación de la perfectamente italiana Mangiar la folia, o sea, darse cuenta Curioso es el fenómeno, pero auténtico Tan auténtico que más tarde prosperó este otro término que vale un Perú Y es el siguiente Hacer el rosto ¿A qué nos imaginan ustedes lo que quiere decir hacer el rosto? Pues hacer el rosto, en genovés, expresa preparar la salsa con que se condimentarán los tallarines Nuestros ladrones la han adoptado Y la aplican cuando después de cometer un robo Hablan de algo que quedó afuera de la venta por sus condiciones inmejorables Eso, lo que no pueden vender o utilizar momentáneamente Se llama el rosto Es decir, la salsa Que equivale a manifestar Lo mejor para después Para cuando haya pasado el peligro Volvamos con esmero Al benemérito fiacún Establecido el valor del término Pasaremos a estudiar el sujeto a quien se aplica Ustedes recordarán haber visto Y sobre todo cuando eran muchachos A esos robustos ganapanes de 15 años Dos metros de altura Cara colorada Sana reineta Pantalones que dejaban descubierta una media tricolor Y medios sonsos y brutos Esos muchachos Eran los que en todo juego intervenían para amargar la fiesta Hasta que un chico Algún pibe bravo Los sopapeaba de lo lindo Eliminándoles de la función Bueno Esos grandotes que no hacían nada Que siempre cruzaban la calle Mordiendo un pan Y con gesto huido Estos largos Que se pasaban la mañana Sentados en una esquina O en el umbral Del despacho de bebidas De un almacén Fueron los primitivos Fiacunes A ellos Se aplicó con singular acierto El término Pero la fuerza de la costumbre Lo hizo correr Y en pocos años El fiacún Dejó de ser el muchacho grandote Que termina por trabajar de carrero Para entrar como calificativo De la situación de todo individuo Que se siente con pereza Y hoy El fiacún Es el hombre que momentáneamente No tiene ganas de trabajar La palabra no encuadra una actitud definitiva Como la de Skuenun Sino que tiene una proyección transitoria Y relacionada con este otro acto En toda oficina pública o privada Donde hay gente respetuosa de nuestro idioma Y un empleado ve que su compañero bosteza Inmediatamente le pregunta ¿Estás con fiaca? Aclaración No debe confundirse este término Con el de tirarse a muerto Pues tirarse a muerto Supone premeditación de no hacer algo Mientras que la fiaca Excluye toda premeditación Elemento constituyente De la alevosía Según los juristas De modo que el fiacún Al negarse a trabajar No obra con premeditación Sino instintivamente Lo cual Lo hace digno de todo respeto La literatura nos acompaña A lo largo de toda nuestra vida Pero nunca imaginamos Que un día Nos acompañaría Al caminar por la calle Al correr por el parque Mientras hacemos la comida O cuando esperamos En la cola del súper Esto es Remordosain Tu podcast de audiolibros ¡Gracias! ¡Gracias!